Decir que te quiero Es volver a mentir Decir que te adoro Es querer engañar Alejarme prefiero Y no regresar Es por el bien De los dos Me llevo el recuerdo Envuelto en mis cosas Mi último beso Tu última rosa Tan solo nos queda Decirnos adiós Chao 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 María Adiós Mi amor Chao Chao María Hoy te digo adiós Chao 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 María Chao Adiós Mi amor Chao Chao María Chao Chao Hoy te digo adiós Chao Chao María Chao María Adiós Chao 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 Chao